Fue parte de una mafia italiana, sordo como me apodaban Era más certero si se trataba de tirar balas Les daba piso en caliente, de la muerte ya era cliente En New York se rumoraba que andaba un hombre valiente De esos que no andan con juegos, hombres finos de cerebro Que no le temen a nada y que nunca les temble el dedo Más de 20 años me respaldaban, no cualquiera los duraba Pero como todo lo que empecé algún día se acaba Fue un federal encubierto, que se ganó mi respeto Y lo llevé a las misiones para que perdiera el miedo Era una sombra a mi espalda, yo por él la vida daba Lo propuse a la familia, fue el error que me mataba En la madrugada se vexinaba, mi final lo confirmaba Contestando la llamada supe que estaba contada Las horas que me restaban, me pasaba de volada No me despedí del amor tan grande que me amaba La luna los alumbraba cuando los jefes miraban Al llegar a aquella junta de la que no regresara Aquí no se aceptan los errores, me dijeron los señores Si la fallas tú la pagas, ya sabes los pormenores No serviste mucho tiempo, fuiste muy bien el elemento Pero aquí se te termina por completo tus momentos Una bala me desploma en mi cabeza memoria No se olviden, soy el zurdo, ya le relaté mi historia Ah, 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 ah No, 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 there